¡Gol! Se levantó muy bien para vencer por Boca. Atención que viene Racing y esto en que termina. Y viene buscando la Núñez. Y va Núñez y me gusta, y me gusta. Y la tiene Núñez y me gusta, y me gusta, me gusta. Me encantó, me encantó. ¡Gol! ¡Gol! De Racing, Núñez. Discoteca, el uruguayo. ¡Gol! ¡Cuánta capacidad, tranquilidad! Para definir, dejar en el camino el arquero. ¡Racing 2! Huracán 0. Contra letal, le robaron la pelota.